Hoy en Valleseco, en Gran Canaria, están los mejores ejemplares de ganado de toda la isla. Participan en la tradicional feria que se celebra cada año dentro de las fiestas de Santa Rita de Casia y que es una buena oportunidad para tomar el pulso al sector. El barrio de Madre Lagua, en Valleseco, pone el broche final a las fiestas de los paperos con su tradicional feria de ganado. Caballos, vacas, burros, cabras, corderos, de todo. Con 150 cabezas de ganado y 3.000 euros repartidos en premio, una feria de barrios que se consolida entre las más concurridas de la isla y que es además un encuentro para reivindicar el trabajo en el campo y el oficio ganadero. Traído cuatro mayores, tres cabras y una cordera. Una profesión de la que vivir cada día es más complicado. Difícilísimo. Imposible. Con elevados costes de producción que se hacen inasumibles. Hay pocas ayudas y pocos relevos. No se le ve futuro. Lo hago porque me gusta, pero si sacas cuenta, esto es pérdida todos los meses. Y los más jóvenes no quieren seguir ese ejemplo. Porque quiero vivir mi propia vida. Jornada para concienciar de la importancia de la ganadería local. Todo el mundo está acostumbrado a levantarse y ir a la nevera y lo coge todo. Es decir, tener en la casa leche, queso. Reclamar apoyo institucional y atraer a los ganaderos de mañana. Aquí mismo se le puede meter el gusanillo a alguien y quién sabe si de mayor no va a ser un gran ganadero.